ok amigos aquí empezamos este vídeo espero les guste y aquí vamos parece que va a llover el cielo se está nublando ay mamá me estoy mojando ya saben amigos aquí vamos parece que aquí adelantito hay algo amigos no sé que sea pero vamos a vamos a ver qué onda si pueden ver ahí hay algo ahorita les muestro que ahorita sigo grabando vamos a continuar a ver qué onda si esto es para basura vamos a preguntar hello excuse me this is for garbage ya ahora thank you y amigos este pregunte miren una casita de un pajarito bien está bonita verdad hasta con sus cositas ahí está bien bonita ahorita nos la vamos a llevar a ver que sí vamos a poner el teléfono por aquí para que grave cuando yo la suba vamos a ponerlo por acá para que ustedes vean que lo voy a subir vamos a ponerlo por acá vamos a ponerlo, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo por aquí vamos a ponerlo en la casa vamos a ponerlo en la casa Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y vamos a esto ya, ya de cacería. Vámonos y seguimos grabando amigos, seguimos en la búsqueda, seguimos emocionándonos, ya saben, siempre pilas ahí pues. Y aquí vamos, a ver si nos deja el agua, porque ya se acerca el agua. Ya viene la tormenta, que supuestamente iba a haber una tormenta y para allá, vean ustedes, ahí se acerca. Así es Florida, ratito llueve con sol y aquí está lo que encontré. Y vamos a seguir grabando, ¿ok? Vamos a seguir en la búsqueda. Vean qué chulada está ahí, miren qué chulada. Vamos a guacharlo. Que no me lo voy a llevar, no me lo llevo, pero lo voy a guachar, a ver qué onda. Ahora, se los voy a mostrar a ustedes. Yo sé que ustedes me dicen siempre que me lo lleve, pero esto se los muestro. Vean ustedes qué chulada. Todo le sirve. Le sirve esto, miren. Quede aquí. Miren, zapatitos. Vamos a ver si encontramos el otro. Miren, está bien chingón, ¿verdad? Es unos Nike. Vamos a ver si encontramos más por acá. Ahí están los demás. Uepa, miren, miren ustedes. Los vamos a colocar por acá en orden para que vean. Híjole, miren. De taconcito y todo, ve. Híjole, miren estos Vans. Están chingones. Vamos a buscar el otro. Híjole. Miren, otro. Otro. Chiquito, miren, miren, aquí está el otro. Híjole, miren. Híjole, miren, qué chulada de zapatos. Ay, cabrón, miren. Ay, vamos a buscar ese otro. Ahorita nos lo buscamos, el otro. No creo que esté. Aquí está este otro. Están esos otros. No puede ser, no puede ser que no estén los demás. Ahí, cabrón. Miren este. Unos zapatos Gucci, miren los Gucci. Gucci game, Gucci game, Gucci game. Uepale. Hoy sí creo que. Hoy sí creo que la hice. Hoy sí, miren. Voy a colocar todos los zapatos. Ahí van a ver. Todos los zapatos los puedo colocar ahí para que vean. Y vamos a escoger zapatitos. Cuáles nos llevamos, cuáles no. No. Y vamos a escoger zapatos. Y vamos a escoger zapatos. ¿Para qué chingado es esto? No sé para qué es esto. No sé para qué. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sinceramente pues es una lástima ahorita. Todo eso me lo voy a llevar ahorita. Todito. Voy a revisar por acá a ver qué onda. Voy a revisar. Voy a encontrar aquí también. Ustedes saben qué es eso. Eso es para una. Son unas muletas. Unas muletas que están pero buenas. Buenísimas, buenísimas. Hasta allá está la otra no lo alcanzo. Me voy a zampar ahorita. Me voy a meter de una. Permítanme. Seguimos. Ya saqué las muletas que habían por acá. Ahorita voy a agüechar por acá a ver qué onda. Por este lado. Por allá hay unas cosas de Navidad. Pero hay mucha mosca y esto no me gusta, no me gusta. No good, no good dijo el gacho. A ver por acá. Híjole, por allá hay un casco. Hay un casquito por allá. No, pero por aquí no hay nada, no hay mucho. Ya está un casco. No, aquí ya está todo. Apesta aquí. Apesta. No, pues lo que me gustaron fue estos zapatos. Estos zapatos sí me los voy a llevar. Aquí tengo la muleta, los zapatos y todo. Eso es que. Ya saben amigos, pilas ahí pues. Ya saben, aquí me despido con este video. Saludos y bendiciones para todos amigos. Adiós.